Hacemos un llamado telefónico y en estos momentos estamos con Pablo Martínez que es una voz conocida, acá la vamos a conocer en la radio obviamente porque es el locutor y la voz que nos dicta las noticias desde el info desde acá es el informativo que se emite a partir de las 5 o 6 de la tarde que ya están dando la información desde el sector de la economía solidaria e información en general obviamente. Pablo, muy buenos días. Juan Martín te saluda desde el aire de la M1440. Juan Martín, ¿qué tal? Buen día para vos, buen día para toda la gente de la radio para Hermanando Radios, de alguna manera, bueno, nos sumamos un poco al título del programa gracias por el llamado. No, 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 también gracias a vos, estar comunicados y bueno, agradecerte como decía, una voz conocida, ahora ya puedo reconocer la voz porque info desde acá en sus 12 emisiones también y el panorama desde acá que se unan todos los días aquí en el aire de la M1440 ya es una voz conocida en la región. Bien, uno tiene un poco el privilegio, ¿no? Cuando participa en algún proyecto radial de alguna manera de ser esa voz que toda la gente identifica, pero es necesario también, como siempre, remarcar sobre todo para aquellos que estamos ligados a proyectos colectivos y demás, desde la gestión de una radio o desde la producción de contenidos, en este caso específicamente el panorama desde acá, es necesario, bueno, hacerle conocer a la audiencia que hay muchos compañeros, mucha gente laburando ahí detrás, seleccionando música, marcando las pautas, laburando en producción periodística, así que también hago extensivo a los nombres de Axel, de Rocío, que están, Rocío específicamente, acompañándome todos los días aquí en Radio Aijuna, a los operadores y sobre todo a María Laura Morales, que fue la primer persona que ha confiado desde Usina de Medios, para que desde Radio Aijuna nosotros estemos laburando en la producción del panorama desde acá. Pablo, ¿cómo es esto de trabajar y brindar y tener estas noticias? Están relacionadas a nivel nacional, obviamente, y muchas cuestiones desde la economía solidaria, comunicar esas cosas. Sí, el objetivo del panorama y de los informativos que se marcan, en general tienen que ver con poner en hacer visible otra agenda, es lo que nos sucede habitualmente a todos aquellos que tenemos una radio, que tenemos esa marca de gestión cooperativa o de radios comunitarias, sucede con el resto de las radios amigas y compañeras que de todo el país también presentan sus noticias y sus reportes, los pueden escuchar cada día, la primera tarea siempre es poder darle visibilidad a esa agenda que yo no la llamaría exclusivamente propia, porque en realidad también es una agenda muy compartida, muchas veces nuestra radio Aijuna, que es una radio urbana, que está en Quilmes, que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, muchas veces tiene problemáticas o las circulan problemáticas que tienen o son muy dispares, o tienen poco que ver o son muy dispares con lo que puede presentarnos, no sé, la cooperativa Cachalahueca de Catamarca, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos como un objetivo ahí en común que es visibilizar el laburo cooperativo, es visibilizar la gestión cooperativa de nuestros medios, es darle un poco de aire a esas noticias que en general uno en los grandes medios de comunicación no los ve reflejados, y de alguna manera también, bueno, hacer entender y comprender que esas noticias también tienen un impacto muy grande en el resto de la población, de nuestras audiencias, de nuestros oyentes, así que me parece que el objetivo principal del panorama y de los informativos es sobre todo darle mirada y atención a esos otros trabajos, si se quiere, decir, a ese otro laburo diario, a esas otras cosas que nos pasan en definitiva diariamente y muy cerca. Trabajar seguramente desde este lugar, Pablo, te ha traído muchas gratificaciones, ¿no? Te ha hecho conocer muchas personas, mucha gente, muchas realidades. ¿Cómo es esto? Sí, con seguridad. Desde que comencé a estar laburando un poco en la producción y en la conducción del panorama desde acá, uno se ha encontrado con, sobre todo, eso muy valorado que son las infinitas experiencias, ¿no? Podemos hablar de, no sé, cooperativas productoras de bebidas en Santa Fe, hay un grupo de laburantes que, no sé, resignificaron el laburo habitual que ellos tenían, recuperaron una fábrica y esta semana, por ejemplo, han comenzado a producir algunos de esos productos de bebida, podemos hablar de frigoríficos recuperados en la provincia de La Pampa, podemos hablar de cooperativas que están exportando miel en la provincia del Chaco, te estoy contando algunas que me vienen así a la cabeza y que realmente marcan un poco esto que decís, ¿no? Es conocer esas experiencias que de alguna manera producen o hacen otras cosas, ofrecen otras cosas a la Argentina, le ofrecen otras cosas muy diferentes a lo que puede hacer uno desde la comunicación, pero en algún punto ahí nos parecemos desde ese laburo colectivo y desde ese laburo cooperativo. Bien. Y desde Radio Aijuna, una emisora comunitaria, gestionada solidariamente, ¿no? Como una cooperativa. Somos una cooperativa, sí. Desde el nacimiento de la radio rápidamente definimos que no solo podíamos hacer gestión de un medio de comunicación, sino que siempre estuvo en nuestra cabeza la idea de quienes le iban a poner el cuerpo a este proyecto puedan identificarse como trabajadores de la comunicación. Por lo tanto, Radio Aijuna, que ya tiene 10 años en el camino de la comunicación aquí en la zona sur, nació prácticamente con, si se quiere, ese formato de legalidad que tiene que ver con la formación de una cooperativa de trabajo. ¿Y cómo es el funcionamiento, el día a día de una radio? ¿Es más participativa? ¿Hay más reuniones? ¿Se consensúa todo un poco más? ¿Cómo sería? Y sí, efectivamente, sobre todo para aquellos que comenzamos haciendo comunicación y veníamos de participar en proyectos privados o proyectos, si se quiere, independientes pero ligados a radios privadas. A mí personalmente, cuando ingresé a Radio Aijuna, uno empieza a tener otra visión, de la propia tarea, del propio laburo que uno hace como comunicador en este caso. Nosotros tenemos una radio en donde seguramente funcionamos como cualquier otra cooperativa de trabajo, con esas reuniones mensuales, con la definición de cosas que se escapan a lo que uno le pone el cuerpo y le pone las manos. Exclusivamente yo estoy haciendo programación al aire, estoy laburando todos los días, soy una de las voces que suena habitualmente en la radio, pero también uno reconoce y comparte decisiones con compañeros que, por ejemplo, nunca pusieron su voz en el aire de la radio, y sin embargo están todos los días haciendo radio, porque me parece que esa es un poco la clave para entenderlo. No solamente se hace radio cuando uno está dentro del estudio, no solamente cuando uno está dentro del estudio de Radio Aijuna, sino que aquí tenemos compañeros trabajadores que están haciendo radio todos los días porque hacen tareas que tienen que ver con la gestión de una radio, que tienen que ver con tareas de decisiones más políticas, de la visión y la misión de nuestra cooperativa, de relación con otras organizaciones que tienen que ver con nuestra región, organizaciones con las cuales también la cooperativa quiere trabajar, en fin, digo, más allá de lo periodístico, más allá de la propuesta de identidad musical que uno quiera darle a una FM, exclusivamente como es nuestra radio, me parece que el proyecto involucra como otras decisiones, y todos participamos de esas decisiones. Uno trata de estar construyendo siempre un ámbito con elementos y herramientas más democráticas en este tipo de proyectos. Sí, desde este lado asentimos y compartimos también tu opinión, porque la radio es como vos decís, no se hace nada más adentro del estudio y con el micrófono prendido, sino también que hay mucha elaboración, mucha producción. Bueno, Diego Rojo, que es el operador, que hablaste hace unos segunditos antes con él, está Silvio Bajeneta también, que nos da una gran mano y que también seguramente lo conocerás. Así que la radio también se hace desde otros lugares. Claro, diste un buen ejemplo ahí, qué sería de nuestros programas si no tenemos un buen operador que incide en nuestros programas, ¿no? Sí, bueno, acá lo de bueno, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a analizar un poco lo de bueno acá. No, 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 la mejor acá con Diego. Che, Pablo, bueno, muchas cosas, ¿no? Mucho trabajo desde Radio Juna, desde Info, desde acá. ¿Algunos proyectos o algunos objetivos en lo que es este 2015, en este año? Sí, nosotros tenemos una propuesta, sobre todo, no exclusivamente de este año 2015, sino también del año 2014, que es proponernos comenzar a disputar mucho más audiencia en lo que tiene que ver con la inserción local, si se quiere. Nosotros estamos muy conformes con los pasos que hemos dado en estos 10 años, pero también uno tiene que comprender que cuando comunica a través de una radio para la audiencia y para el oyente, somos simplemente eso, una radio. Muchas veces está siempre esa tensión de ver cómo uno puede comunicar ese extra que puede tener lo laboral y la gestión de un medio de comunicación. Pero en definitiva, cada oyente o cada una de esas personas que conforman la audiencia Radio Juna prende la radio, quiere escuchar una música que lo acompañe, quiere estar informado, quiere tener programas de calidad. Me parece que es lo que uno no debería perder de vista. Así que nuestro camino y nuestro objetivo, después de que hemos pasado por una situación muy traumática, cuando hemos perdido nuestra torre de transmisión hace solamente 3 años, logramos levantarnos, les comento esto porque fue un momento bastante duro para nuestra organización, digamos. Hemos perdido con el tornado del 4 de abril del año 2012 ya, creo que fue eso. Hemos perdido nuestra torre de transmisión, se nos cayó el tornado, se llevó puesta la torre de transmisión. Para un proyecto que tiene, como siempre decimos nosotros, un proyecto que económicamente siempre llega a fin de mes, llega al día, para un proyecto que tiene mucho voluntarismo, que tiene mucha militancia, perder la torre de transmisión podía haber dejado por tierra casi 8 años de trabajo, ¿no? Bueno, logramos levantarnos de esa situación, logramos levantarnos incluso con el apoyo de parte de nuestra audiencia, que hemos lanzado una campaña colaborativa que se llamó, se los voy a contar brevemente, se llamó la campaña Un Diego para la Torre, ¿sí? Que juntábamos un billete de 10 pesos entre la audiencia de Radio Aijuna y nosotros le entregábamos básicamente un bono en donde aparecía el propio Diego La Torre, el exjugador de fútbol, hoy comentarista de deportes. Muy buena idea. Aparecía como invitándote a poner ese Diego, ¿sí? Así que esa campaña Un Diego para la Torre también fue como, como te podría decir, una inyección para el proyecto porque nosotros hicimos 5.000 bonos con la intención de por lo menos llegar a una recaudación que era la mitad y terminamos canjeando los 5.000 bonos por Un Diego, ¿sí? Y eso fue un soporte muy importante para gente que acompañó el proyecto en estos 10 años, para gente que tenía muy referenciada la radio, para oyentes de la radio que se sumaron a la campaña y en definitiva con el apoyo de esa audiencia pudimos volver al aire en tan solo 9 meses, que coincide un poco con esta idea del parto. Fue un parto, pero en 9 meses pudimos poner la radio nuevamente en funcionamiento y al aire. Y a partir de allí, claro que sí, me parece que un poco todo eso resignificó lo que Aijuna estaba proponiendo y haciendo y aparte nos llenó de compromiso y de responsabilidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos un grupo de gente que está esperando algo de nosotros y que colaboró, así que me parece que desde ese año 2012 en adelante hay como un objetivo muy renovado. Principalmente pensar el proyecto de la radio con inserción local, visibilizando, como te digo, en la misma línea con el panorama desde acá, esos temas que en otros medios aparecen no ocultos, pero sí como mucho más de costado, más tapado, sin perder esta idea de que tenemos un medio de comunicación y también tenemos que compartir la realidad que nos toca vivir a todos. Así que en eso estamos. Qué buena experiencia esto que contabas, Pablo. Bueno, y que se puede llevar adelante nada más con ganas, creyendo en este proyecto y que siempre hay una alternativa y mucho más desde la comunicación en estas emisoras, en estas radios comunitarias que también tienen otros objetivos y otra forma de ser. Pablo, muchísimas gracias, te agradecemos este contacto, molestarte unos minutitos en la mañana y bueno, nos estamos escuchando porque te estamos escuchando seguramente en las ediciones de Info desde acá, las dos ediciones que salen, que aquí en la radio, en la M1440, están a partir de las 5 de la tarde y después un poquito más tarde hacia la noche con el panorama desde acá. Muy bien, sí, gracias a ustedes por el llamado, es una forma también de acercarnos con este tipo de charlas que uno puede tener y seguramente, bueno, ojalá que todo el 2015 podamos seguir compartiendo estos contenidos periodísticos en donde de alguna manera, como decíamos al comienzo, uno pone la voz pero uno también va recibiendo la información y la cabeza y el laburo puesto de todas las cooperativas que están laburando en la Argentina y que se ven reflejadas en el Info y en el panorama desde acá. Les mandamos un abrazo aquí desde Radio Aijuna. Un abrazo para vos y para todo el equipo que seguramente debe estar por ahí atrás también. Hasta luego. Hasta luego, chau Pablo. ¡Gracias!